Secretaría de Cultura Gobierno de la República Acueducto Tiene una longitud de 1.700 metros y cuenta con 253 arcos que alcanzan una altura de casi 8 metros en su parte más elevada Fuente de las Tarascas Representa a tres mujeres purépechas con el torso descubierto haciendo referencia a las princesas indígenas Atsimba, Eréndira y Tsetzangari Palacio de Gobierno Antiguo seminario tridentino construido en 1770 Aquí se ordenó como sacerdote el cura Morelos y en 1810 los seminaristas participaron activamente en el movimiento de independencia Desde 1867 es la sede del Poder Ejecutivo Casa Natal de Morelos Casa donde José María Teclo Morelos Pérez y Pavón nació en 1765 Hoy en día es un museo dedicado a su vida y obra Posee un jardín único y una llama eterna encendida en su honor Palacio Clavijero Sede del Colegio Jesuita de San Francisco Javier Posteriormente pasó a ser correccional para sacerdotes En 1824 se instaló ahí el Congreso de Michoacán y en 1970 fue restaurado y rebautizado como Palacio Clavijero Centro Cultural Colegio de San Nicolás Aquí estudiaron Morelos y Miguel Hidalgo quien también fungió como rector de la institución y se considera que fue el corazón de las ideas independentistas Hoy es la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo Plaza Morelos Estatua ecuestre del Patriota Morelos Es la plaza jardín más grande de la ciudad de Morelia Destaca en ella la magnífica escultura ecuestre dedicada a Morelos El caballo muestra una pata delantera levantada lo que significa que el personaje que lo monta murió fusilado Biblioteca Pública De origen un templo jesuita desde 1930 alberga a la Biblioteca Pública de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo El inmueble edificado en cantera rosada presenta el estilo barroco tablerado del siglo XVII Templo y Conservatorio de Música de las Rosas El conjunto arquitectónico se integra por el templo, el colegio y el jardín de las rosas A fines de 1940 se instaló la Escuela de Música que es sede del Coro de Niños Cantores de Morelia Santuario de Guadalupe De portada sobria y sencilla el interior es una explosión ornamental con acabados policromados en hoja de oro combinación de la técnica de escultura en barro de la tradición indígena con la técnica europea de yesería Catedral Sus torres se cuentan entre las más altas de México con 66.8 metros de altura y sobre ellas se alzan dos cruces una de hierro que simboliza la naturaleza divina de Cristo y la otra de piedra que representa la naturaleza humana de Jesús Centro Histórico de Morelia Patrimonio de la Humanidad Orgullo de México Secretaría de Cultura Gobierno de la República